Hola, soy Fantasías Marce y en esta ocasión quiero mencionarles algunos puntos muy importantes acerca de la alimentación adecuada para las personas con insuficiencia renal crónica. Ya que en las comidas y bebidas es decisión de cada persona para así sentirse mejor y hacer que sus tratamientos para la insuficiencia renal funcionen de lo mejor. Ya que comer los alimentos adecuados pueden darles más fuerzas y energías, ya que con esta enfermedad de los riñones la vida cambia por completo. Empezando por los resultados de los análisis de sangre, los nutrientes son sustancias que se encuentran en los alimentos que el cuerpo necesita para funcionar y mantenerse sano. Por ejemplo, agua, sodio, fósforo, potasio, proteínas y otros minerales. La dieta puede suministrar nutrientes que se pierden con el tratamiento o es posible que el paciente deba limitar ciertos nutrientes ya que podrían acumularse en el organismo. También es posible que deba de hacer un seguimiento de cuántas calorías contiene lo que come y bebe. Por ejemplo, en bebidas, agua, café, té, refresco, verduras, fruta, helados, gelatinas y sopas, ya que los riñones no pueden deshacerse del exceso de agua que contienen demasiado líquidos, ya que puede causar hinchazón y elevar la presión arterial y hacer que el corazón trabaje mucho más. El sodio forma parte de la sal, ya que se puede encontrar sodio en muchas comidas enlatadas, empacadas, procesadas y rápidas. El exceso de sodio en estas comidas rápidas pueden causar presión arterial alta. Es posible que el paciente deba limitar la ingesta de sodio. Un paciente de insuficiencia renal siempre debe de preparar los alimentos en casa y reemplazar la sal con otras hierbas y especies. Las proteínas. ¿Qué proteínas debemos consumir? Las proteínas se encuentran en muchos alimentos derivados de los animales y de las plantas. Ya que los dietistas recomiendan proteínas de alta calidad, como son carnes, pescados, huevos. En vegetales, como son hierbas verdes, espinacas, brócoli, calabaza, zanahoria, pepino, etc. Fósforo. El fósforo se equilibra con el calcio para mantener los huesos sanos. El fósforo se encuentra naturalmente en alimentos ricos en proteínas como son carne, pollo, pescado, nueces y frijoles. Potasio. El potasio es un mineral que ayuda a que los nervios y los músculos funcionen. El potasio se encuentra en las frutas y verduras como son naranjas, plátano, tomates y papa. No es muy recomendable comer esto en exceso. Las calorías. El paciente necesitará energías para alimentar su cuerpo. Consumir más calorías de las que el organismo usa puede causar aumentar de peso y una alta concentración de azúcar en la sangre. Ya que también consumir menos de las que el organismo usa causará pérdida de peso. Ya que lo más importante y recomendable es que el paciente acuda a su dietista, ya que le ayudará a crear un plan de alimentación muy saludable. Si has llegado hasta aquí y has visitado el video completo, solamente te pido que me regales un dedito arriba, te suscribas y me dejes comentarios, ya que para mí tu opinión es muy importante. También me gustaría saber de qué país o estado te encuentras, para así yo mandarte un bonito saludo especialmente para ti. Yo soy Fantasías Marce y te agradezco tu tiempo al visitar este canal. Pero antes de terminar este video, quiero hacer algunas recomendaciones de consultar con un nefrólogo o dietista sobre los cambios que pueden hacer en lo que comes o bebes. Ahora sí me despido, que Dios te bendiga y nos vemos en el otro próximo video.